La vida siempre nos sorprende y no necesariamente con buenas noticias. Y cuando algo sale de la ruta que normalmente habíamos pensado y creído, de repente nos da esta sensación de ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo compré un boleto para llegar a tal lugar, ahora estoy en uno completamente diferente? Haciendo una pequeña analogía. Así es que en esta cápsula mental quiero platicar contigo de un factor fundamental que se llama la aceptación. Ya sabes que en estas cápsulas mentales hablamos en un formato comprimido de temáticas que ya hemos tocado a profundidad en los episodios de Supracortical, que les dedicamos media hora, 45 minutos, una hora a hablar de un tema, al que ahorita solo le vamos a dedicar 10 minutos, pero que se vuelve verdaderamente una cátedra el tener esa temática ahí puesta y clara de decir, a ver, aceptar es más importante que entender. ¿Por qué te digo esto? Porque muchísimas, muchísimas ocasiones me he topado con gente, vaya, yo mismo he estado ahí n cantidad de veces, como cualquier ser humano que vive un montón de procesos de duelo, de pérdidas, de cambios, de rupturas de los sistemas de creencias y que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué si yo soy buena persona me pasa esto? ¿Por qué si yo lo planeé de esta manera no sucedió? ¿Por qué si hubiera sido maravilloso que hubiera sucedido esto no pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas al tema de ¿por qué? Y cuando le dices a alguien, oye, es que ya te atoraste en este tema del ¿por qué? Es que lo quiero entender, lo tengo que entender. Y ahí hay una trampa, ojo aquí, porque a la hora de que estás atorada, atorado, en esta temática de preguntarte ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? ¿por qué de esta manera? ¿por qué tú? ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Porque cuando nos atoramos ahí, nos damos permiso de estarle dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a algo que nos lastima y que no nos está llevando a ningún lado. Le estamos dando vueltas a un pensamiento, a una emoción que sólo nos está lastimando. Por otro lado, es también una estrategia para que cualquier otra persona que quiera de alguna manera ayudarnos al respecto, pues le podamos dar la vuelta muy rápido, ¿no? Porque la gente te dice, bueno, ¿y por qué no? Es que ¿por qué a mí? ¿por qué no a ti? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué no ahora? Y lo que les decimos es, pues es que no se vale, pues es que es algo que yo quería saber por qué, pues es que, ¿no? Y empezamos a argumentar y entonces nos seguimos quedando atorados en este punto. Cuando nos estamos preguntando una y otra y otra vez por qué, es una manera de no avanzar. Nos da esta sensación de que si nos movemos hacia adelante, aceptamos la pérdida, aceptamos la derrota y entonces terminamos genuinamente perdiendo. O sea, si yo me sigo preguntando por qué se terminó mi relación de pareja, de alguna manera, en lo profundo de nuestro inconsciente, es como si la relación aún no hubiera terminado y de hecho muchas veces lo utilizamos para que en realidad la relación aún no termine o la situación o lo que sea, pero muchas veces es un tema de una relación de pareja. Y entonces, no, a ver, pero es que quiero que me expliques por qué. Quiero que me expliques por qué me engañaste o por qué no quieres estar conmigo o por qué no damos el siguiente paso o por qué, lo que sea. Nos clavamos en esta idea y entonces es como no ponerle punto final a la relación. Como que hasta que no me expliques y más te vale que me lo expliques, que yo lo entienda y que te lo acepte, porque si no, no cuenta. Tú y yo seguimos teniendo algo porque la relación no se puede terminar hasta que no lo entienda yo. Y a lo mejor la persona ya se fue, ya no te habla, ya no hay contacto alguno y uno dice, no, es que yo quiero un cierre y yo quiero saber por qué. Y en realidad lo único que es, es que estamos denotando la falta de aceptación. La aceptación es más poderosa que el entendimiento. Aceptar que una situación sucedió, aceptar que este trabajo ya no va, aceptar que esta persona ya no va a volver a estar, aceptar que una relación de pareja se terminó, aceptar. Una vez que aceptamos el hecho, nos podemos mover hacia adelante y podemos liberar nuestras emociones de todas estas cosas que nos están lastimando. Pero cuando por miedo a aceptar que algo sucedió, nos atoramos en el tema de preguntarnos por qué, como si realmente estuviéramos, como si genuinamente estuviéramos tratando de aprender algo, ¿no? Es que lo que quiero es aprender para que no me vuelva a pasar. Claro, primero acéptalo, trasciéndelo y luego le aprendemos lo que quieras. Primero se tiene que caer el avión y tenemos que aceptar que el avión se cayó. Una vez que aceptamos que el avión se cayó, vamos por la caja negra y luego ya con tiempo, con calma, en terapia o con mi diario o repasando libros y episodios del podcast o lo que tú quieras, ya entonces, ahora sí nos clavamos en la pregunta de, a ver, ¿qué pasó? A ver, échate un clavado a hace dos relaciones de pareja, échate un clavado a hace dos trabajos, échate un clavado a hace dos duelos y ahí ahora sí ponte a preguntarte, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué hubiera sido mejor de la otra persona? ¿Qué no me gustó? No, pero ¿por qué te digo hace dos? ¿Por qué hace dos ya lo aceptaste? El que nos cuesta trabajo es el momento actual. Obviamente, lo entiendo, es lógico. Pero si realmente lo que quieres es aprender, pues vaya, a eso va uno a terapia muchas veces, a ver, bueno, ¿qué pasó en mi infancia? ¿Qué pasó de mis 10 a mis 15? ¿Qué pasó de mis 18 a mis 24? ¿Qué pasó a mis 36? Pero ya con la visión fresca de alguien que ya aceptó que algo pasó, es la parte más importante. Incluso cuando no es una cosa tan grave como una ruptura de pareja, sino que solo pasó algo en la pareja. O sea, ya sabes, de estas cosas que a todas las parejas les pasa, porque no hay ninguna pareja perfecta, y entonces yo dije una cosa, tú entendiste otra, yo traté de corregir, se empeoró todo, tú me aventaste, entonces ahora sí todo el enojo, yo me sentí, te lo regresé, y ¡pah! Terminamos la conversación en un portazo, te colgué el teléfono, no sé qué, tal, y de repente, a ver, paso número uno, ya sucedió. Vamos a aceptar que nos peleamos, porque entramos en el de, ¿pero por qué nos peleamos? Pero es que no debió de haber sido, debió de haber sido diferente y tal, y nos atoramos en el pasado, en la idea de es que nunca debió de haber pasado, no, no, ya sé que nunca debió de haberse caído el avión, me queda claro que el avión no debió de haberse caído, pero partamos del principio de que ya se cayó, si nos peleamos, ya nos peleamos, si dijiste cosas, si dije, oye, ya, ya, quedó, sí quedó, ¿y ahora qué hacemos? pues primero aceptamos, luego, ya que se enfrian un poquito las cosas, ahora sí, ¿qué pasó? vamos a analizar hace tres peleas, no la pelea inmediata, esa, estamos ahorita en el periodo, la última pelea que tuvimos, estamos en el periodo de aceptación, queremos meternos a profundidad, para que estas cosas no nos pasen, vámonos por tres peleas atrás, pero, pero, con un intermediario, no, lo que tú quieras, pero realmente con cosas que ya están frías, para que podamos genuinamente aprender y hacerlo mejor, pero siempre de inicio la aceptación, queremos avanzar en nuestra vida, queremos no atorarnos con un problema con mis amigos, con un problema laboral, con una situación familiar, con la pérdida de alguien muy importante para nosotros, con lo que tú me digas, entiendo que esto es más fácil decirlo que vivirlo, pero, no pierdas tu energía, no te desgastes, en creer que estás tratando de entender por qué, acepta que simplemente no estás queriendo cerrar, no estás queriendo aceptar, y cuando puedas, cuando la emoción empiece a bajar, porque esto es otra parte muy importante, que ya hemos platicado, hay que dejar, hay que darnos permiso, de sentir lo que estamos sintiendo, pero no contarnos el cuento, de que estamos pensando, ay, qué pasó y por qué, y quiero entenderlo, no, 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 simplemente siéntelo, siente la emoción, dolió, estoy enojada, estoy triste, estoy angustiado, si, 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 siéntelo, 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 se va a empezar a enfriar, ya que llegues al punto máximo, y empiece a bajar la emoción, céntrate en aceptarlo, cuando ya esté fría la emoción, ahí si, apréndele lo que quieras, entiende el por qué, y el para qué, pero antes que cualquier otra cosa, siempre va primero la aceptación, bien, seguimos platicando, en estas cápsulas mentales de supracortical.